Hola, mi nombre es Lindey, tengo 20 años, les vengo a contar cómo fue mi experiencia haciendo parte del grupo Juventudes Tejedoras. Para mí fue una experiencia muy grata y para mí, para mis compañeros, hicimos parte de un grupo donde nos guiaron, donde nos enseñaron, donde nos hicieron demasiados aportes para nuestro bien personal, o sea, llegaron personas nuevas a querer preocuparse por nosotros, querer saber de nuestro proyecto de vida, qué queríamos, cómo nos soñamos y cómo nos vemos más adelante. Hicieron parte personas que para mi vida fueron de un gran apoyo porque me escucharon, supieron comprenderme cosas que no cualquiera hace, o sea, personas que son capaces de sentarse en hablar con uno y decir, o sea, Lindey, ¿qué quiere? Lindey, ¿qué busca? Lindey, ¿qué desea? O sea, para mí, personalmente, fue algo muy gratificante. Creo que la importancia de este proyecto de Juventudes Tejedoras